Hola mis amigos por aquí Armando Pérez. ¿Qué les parece estas piñitas? Hace dos años y tantito las sembré, espero estén muy dulces, pero hoy no vamos a hablar de piña ni cómo se siembra. Saben que mi canal es de construcción. Hoy les invito a que vean la secuencia de vídeos de un cimiento corrido o un footer acá en la Florida, donde estamos construyendo una casa residencial de tres cuartos y dos baños y garajes para dos carros. Vean los vídeos que les voy a estar mostrando desde que comenzamos a desforzar el terreno, traer tierra, compactar, hasta que terminamos el stem wall, es decir, pared base de lo que va a ser la futura casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Le hemos pedido a la compañía de topografía que nos deje una marca en este poste del nivel terminado de piso y de esta manera ellos con el nivel lo van a transportar o lo han estado transportando hasta donde están construyendo la pared de bloque, en este caso la pared del Stonewall que están construyendo de tres hileras de bloque bueno ya todo el Stonewall ha sido construido como ustedes ven acá en todos los tres hileras de bloque han sido han sido levantadas y donde se ve aquí dos hileras de bloque nada más es porque vamos a tener una puerta de salida aquí del garaje, este es el garaje este de aquí va a ser el garaje 16, la puerta del garaje de 16 pies que va a abrir en esta dirección aquí es también la entrada, allá atrás tenemos también la puerta de Sliding Door de 7 pies que vamos a tener atrás también tenemos que poner dos hileras de bloque solamente ahora lo que tenemos que hacer es esperar para que venga la bomba de concreto llene todas las cerdas de concreto antes de empezar a rellenar todo debemos de rellenar todo y dejar hasta aproximadamente 4 pulgadas por debajo de acá este es el piso final, el piso terminado de la casa, se va a bajarlo a 4 pulgadas vamos a compartirlo otra vez, hacer el tratamiento de Thermite y va a venir el plomero y electricista a hacer ciertos trabajos que se tienen que hacer antes de tirar la placa de concreto final para ello vamos a necesitar un Spot Survey Spot Survey, si pueden ver en un video, tengo un video, lo voy a dejar aquí en esta pestaña de acá donde yo explico qué cosa es el Spot Survey, pero es necesario en este momento tener ese Spot Survey pues el county o el plan examen va a revisar el estado de construcción que estamos hasta este momento para ver si podemos seguir, qué es lo que quieren ellos comprobar, de que el nivel de piso terminado sea el mismo que nosotros propusimos no menos que eso, así que podemos estar por arriba, media pulgada, un cuarto, algo por encima pero no por debajo, de otra manera pues no cumplimos con las reglas, con el código que es 24 pulgadas por encima del nivel de la calle, de la carretera como decía en otros videos anteriormente donde hablaba sobre la comparación entre el Stenwolf y el sistema monolítico ustedes pueden imaginarse que en este caso nosotros tenemos que llevar la casa hasta esta altura el piso terminado de la casa, pero si no lo hubiéramos hecho de esta manera teníamos que haber traído demasiada tierra para acá, levantarlo hasta esa altura y abrir todas las trincheras para el cimiento corrido junto con el eslave concreto de la casa que todo al unísono, lo cual se le llama monolítico, todo se hace a la misma vez la ventaja que tiene este sistema es que el cimiento es más profundo, el cimiento se hace más profundo y alcanza una mayor resistencia over time, pues que estamos trabajando en un terreno donde ha estado compactado naturalmente por años y solamente lo estamos poniendo tierra dentro de las partes del Stenwolf luego tendríamos que venir con el grey, es decir, como emparejar el terreno por la parte de afuera toda esta parte que está acá, a esta altura más o menos podemos venir más o menos a la altura aquí del segundo bloque y rellenar de manera que no tendremos que usar tanta tierra para traer aquí al terreno el sistema es mucho más fuerte, es mucho más sólido yo recomiendo el sistema de Stenwolf mejor que el de monolítico muchos contratistas quieren ahorrarse dinero y hacen el sistema monolítico pero por experiencia y he visto otras construcciones ya que son que llevan ya más de 10 años, comienzan a rajarse en las esquinas y piensan a tener un fenómeno que se le llama asentamientos diferenciales es que es provocado por eso, por una mala compactación en este caso tenemos una compactación hecha natural y aparte de eso también se compactó toda la parte de abajo del fure donde está el cimiento corrido donde está descansando la pared esta de Stenwolf me gustaría empezar a comprobar antes de seguir que las dimensiones que el subcontratista de concreto aquí, de bloque hizo bien su replanteo por ejemplo, vamos a empezar aquí con esta distancia que hay desde la esquina acá hasta la parte de atrás de la esquina izquierda de la casa son 62 pies con 5 pulgadas vamos a ver si eso está correcto hasta esta esquina de acá vean ustedes ahí 62 con 5 pulgadas todo el extremo y bastante parejo se ve todo bueno, todo esto fue hecho con nivel y de la manera que se debe trabajar al bañilería es muy importante y este es un tip que les voy a dar es muy importante que antes de rellenar todo el espacio que hay aquí ahora hasta arriba llenemos la celda cada celda de concreto no solamente las celdas que están con los aceros las celdas que están recorzadas sino todas ¿por qué les digo esto? pues es una práctica buena no es nada de código pero es una práctica buena si no se rellenan todos los bloques de concreto a la hora de estar rellenando el terreno es decir, rellenando dentro en el interior de la propiedad con tierra la fuerza de la tierra y el peso y la presión que estamos haciendo con el back up va a empujar los bloques no importa si lo estamos haciendo de un lado o del otro siempre va a haber una descompensación muchos me pueden decir lo vamos a ir haciendo continuamente desde afuera y desde adentro de manera que haya presión igual no siempre va a haber una descompensación de presión y eso lo que va a hacer es que va a mover los bloques y los va a sacar de su nivel importante esto solamente es una práctica una buena práctica a la hora de hacer la compactación y el relleno del stem wall es decir, dentro del stem wall háganlo de esa manera y no se van a arrepentir luego de haber llenado toda la celda y haber fraguado el concreto digamos que en el segundo día ya pues nada empezamos a construir empezamos a rellenar de tierra compactar y ya podemos estar haciendo las otras cosas que vamos a hacer como la plumería poner el plástico tepearlo y dejarlo ready todo con 4 pulgadas por debajo del nivel de piso terminado según el plano para el slab de concreto es decir, el concreto del piso de toda la casa importante tengan en cuenta esto otra cosa importante que les quería llevar cuando construimos el stem wall nosotros lo que debemos de hacer es dejar el último bloque que estamos poniendo no debe ser este bloque debe ser un bloque que viene cortado ya de fábrica donde concreto entrarían de esta manera esos bloques son mucho más caros y no se encuentran ahora mismo por lo cual lo que tenemos que hacer ahora es cortar más o menos a 4 pulgadas o 5 pulgadas donde estos bloques están de manera que el concreto que se ponga nuevo pueda agarrar el bloque todo el perímetro de la casa donde están los bloques y tener un amarre más fuerte en toda la casa es una variante que tuvimos que hacer imposible conseguir esos bloques ahora en el momento que estamos hay que hacer ciertas variantes ciertas iniciativas para poder hacer la construcción y no pare de la casa Gracias por ver el video.